Volvemos a esta Sariñena. Mañana van a festejar en esta localidad San Isidro y esta tarde es el turno de terminar de preparar todas las carrozas que han preparado con la ocasión. Ahí vemos una de ellas ya, Laura. Y hay muchas. Muy buenas tardes de nuevo, Alba, porque es una tradición que lleva ya muchos años. Aquí hay mujeres que tienen 70 y nos han dicho que ya de niñas tienen fotos. Y fíjate el ambientazo que hay. Cada grupo hace su carroza y siempre hay una misma forma de hacerla, que es como hay que hacerla. Y no se pueden mover las reglas, no se pueden mover, que les vamos a ir contando. Nosotros estamos ahora con Judith. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque además participan muchas. ¿Cuántas suelen ser? Pues en torno a las 25, 26. El año pasado creo que eran 27. Se esmeral. Exactamente. Que este año, pues al caer el martes, se supone que habrá unas pocas menos. ¿Hay premios? Sí. Hay un premio a la carroza tradicional, hay un premio al refrán, un primero, un segundo y un tercero. Y luego unos lotes de productos de la zona que este año los patrocinan los comerciantes de Sariñena. Vamos a ver si se lo están ganando, ¿eh, Alba? Porque mucha juventud veo yo por aquí, pero eso sí, casi todos ayudados por padres, madres, que a lo mejor también van a participar en esa carroza. Entonces me voy a colar por esta peña de aquí, que yo no sé. Karina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estáis haciendo vosotras ahora mismo? Estamos haciendo el faldón. El faldón. Es una de las partes que puntúan a la hora de elegir la carroza que gana. Sí. ¿Y qué más? Pues puntúa la estructura de cañas o bambú, también puntúa las dimensiones de la carroza, el decorado con rosas y cómo se reboza con chopo. Y aquí hay otra joven que se llama Laura, que nos puede contar que esta en concreto, no sé si se puede apreciar porque no está acabada, pero lleva aquí un año. Sí, estamos haciendo el año de nuestro nacimiento, el 99, y por detrás hemos hecho un nombre representando al santo y le pondremos luego rebozado, de hecho, por la pañoleta. La pañoleta. Yo les voy a preguntar, ¿sabéis ya cuál es vuestro refrán? Pues nuestro refrán, tenemos aquí uno, pero no está terminado, lo leo. ¿Lo lees? Venga, vamos a ver qué refrán han hecho ellas. Entre los siglos XI y XII vivió nuestro patrón, hombre sencillo y humilde, San Isidro el Labrador. Muy bonito, oye, pues la tiene bien trabajado ese refrán, ¿eh? Y por aquí, les hemos seguido comentando, se hace con chopo, la estructura siempre tiene que ser de caña, no se puede hacer con metal, pero hay un detalle importante que son las flores. Flores que se llaman, como nuestra siguiente entrevistada, rosa, porque son rosas, pero hay que robarlas. Exactamente, hay que robarlas. ¿Cuándo? Por la noche, cuando ya todo el mundo duerme, se va a robar las rosas. ¿Y qué pasa? Que Rosa tiene un jardín lleno de rosas que desaparecen. Todas, no queda ni una, desaparecen todas. Es tradición robarlas de noche, tanto en Sariñena, pero también en pueblos de alrededor. En los pueblos de alrededor también se va a robar las rosas. Y claro, cuantas más rosas tiene una carroza, pues más puntos. Más bonita, porque también le dan puntos por la ornamentación que se llama. Oye, ¿y te las arrancan con rabia o te las podan bien? Hacen de todo. Bueno, muchas gracias, Rosa. Voy a intentar subir por aquí, a ver si estas jóvenes me ayudan a esta carroza. Porque, claro, el rebozado que se llama... Míralas que majas. Es que esto es un poco complicado, ¿eh? No os penséis. A ver quién me da la mano. Claro, es que con una mano solo... Como tengo las patas cortas, ¿eh? Como tengo las patas cortas, me cuesta subir al remolque. Bueno, esta es una carroza de un grupo de seis familias. Madres trabajan, niñas, ¿también trabajáis o no? Sí. Ah, porque si no, os iba a echar yo la bronca. Por aquí tenemos a Nelly y a Susana. Hola. El rebozo con chopo no se hace así como así, porque vemos, fíjate, que las ramas se cortan bien. ¿Y cómo se atan a la estructura? Pues con una liza. Con una liza. Ah, estáis cortadas y hay todo. Las tenemos cortadicas ya y así cuando ponemos vamos más rápido. ¿Es difícil? Hombre, difícil. La verdad, hemos sudado un poco hoy con el calor, pero vamos, una vez que pillas la marcha ya va bien. Oye, las rosas se roban. ¿Y el chopo? ¿Cada uno se busca el suyo? Cada uno el suyo donde puede y a cortar. A ver, vamos a ver cómo lo hacen ellas, porque tenemos que ver este proceso. No se puede ver la estructura, cuanto menos mejor. Lo que yo no sé... Es un ramillete. Hay que coger un ramillete para forrar bien el tronco. Para forrar bien el tronco. Y luego con la liza, una agarra y la otra. ¿Ves? Y la siguiente capa se pone por encima para que luego no se vea la liza, porque es importante que no se vea. Pues yo creo que esta va a tener buena puntuación, porque la verdad es que se lo están trabajando mucho. Y se decora con flores, hemos dicho. Como flores buscan ahora también todos los ayuntamientos de la provincia de Huesca, porque llega la hora de adornar las calles, los parques, los jardines, las rotondas. ¿Y a dónde acuden la mayoría o muchos de ellos? Pues al vivero provincial de Huesca. Nosotros hemos estado esta mañana y resulta que el ayuntamiento de Lupiñén justo llegaba a buscar sus macetas. Poco nos queda. Empezamos el día 8, martes, y hoy en Visto de una semana hemos sacado más del 50% de la producción. ¿Y eso con cuántos ayuntamientos? Eso han salido con 48 ayuntamientos hasta este momento. Pasan 75, 80 ayuntamientos todos los años. ¿Y lo que más se llevan este año sigue siendo la tendencia de cada año, los geranios? Pues sí. No sé si es porque es la planta en cuestión que todos conocen o por qué. Pero el geranio se lleva a la palma con las begonias en sus diversos colores, con las petunias y las arcinias quizá. Es que las petunias aguantan muy bien todo, ¿no? Bueno, pues la petunia es una plantita que vive muy bien al sol, es muy agradecida, o sea, con unas campanías grandotas. Y claro, pues luego si combinan los colores, o bien de estrella, o bien con amarillos, o rojas, o moradas, o blancas, pues bueno, dan su papel, hacen su juego. ¿Y esta que es así más tronco y menos hoja? Pues de esas que solamente nos quedan esos ejemplares es el ricino. De aquello que a mucha gente de pequeño les daba en el aceite de ricino. ¿Más malo que pa' qué? Malísimo. Debía ser muy malo, yo no le he probado. Estos son las arcinias, que es una plantita que así ahora mismo puede parecer casi casi hasta una lechuga. Pero bueno, pero eso luego empieza a sacar unos brotecitos, empieza a ramificar, y lo que hace son unos pompones de flor bastante... Voy a coger uno, ¿eh? Bastante contundente. A ver, ¿de dónde salen los pompones de flor? ¿Dónde ves tú los hijuelos? De todos estos hijuelos, todas estas ramillas que salen, laterales, todas estas ramillas laterales que salen... Sí, serán flores. Eso luego va a sacar unos pompones de flores tremendos. ¿Y de qué color? Pues esto lo cogemos todo en mezcla. Entonces se pueden ser bien amarillas, bien rojas, bien color crema, color beige, sale alguna moradita. Las sembramos en unos alveolos, o bien podrán ser de poli-span, o bien serán de plástico rígido. Y ahí una vez que han germinado y salen, lo que hacemos es trasplantarlas a la maceta definitiva para el comercio. ¿Y sale fácil? Pues sí, sale muy fácil. Podemos ver que si levantamos y solamente con oprimir un poquito con el dedo, por debajo, sale un alveolo perfectamente enraizado con las plantitas que han germinado. Anda, las raíces se ven bien, ¿eh? ¿Tú ya sabes si está sana o no está sana cuando ves las raíces? Pues sí, porque cuando presentan síntomas de plagas o de podredumbre, pues adquieren otra coloración un poquitín más terrosa. No está tan blanquecina como en estos momentos. Gitanillas, estas rosas bien bonitas, muy del Pirineo, ¿no? ¿Allí se mantienen bien? Pues sí, es una planta que se ha puesto de moda porque la entraron los franceses, ha entrado por el Pirineo y la verdad es que lo tenemos inundadito de gitanillas. Vale, Elí, cámbialo por otra cosa, clava el rojo, su urquina azul y cajeta en el aspa. Y resulta que llega en plena grabación el ayuntamiento de Lupiñen para llevarse ¿cuántas plantas? Pues me parece que tenemos encargadas sobre 500, Alberto. Unas 500 y os habéis llevado ya algunas. Sí, unas 200 más. Pues tenéis trabajo, ¿eh? Vale, pero son para tres pueblos. Lupiñen, Ortilla, Monmesa y al nuevo le pondremos alguna también. ¿Y cuáles son las que más os gustan, que os aguantan ahí mejor con el tiempo y todo? Todas. Como el flor de temporada, mientras no caiga una helada, pues nos aguanta todo. ¿Y te encargas tú de plantarlas? Sí. Pues se lo sé, se van a llevar 100, han pedido. ¿Y el pedido lo han hecho bien? ¿Tú crees que para Lupiñen y esos pueblos, Monmesa y Ortilla aguantarán bien lo que han querido? Sí, porque son unos municipios muy soleados, de mucha insolación, y entonces es una plantita que aguanta muy bien lo que son los rayos de sol. Estos son trajetes amarillos. Una flor como pequeñita, grande, porque aquí se compra un poco a ciegas, ¿no? Es una flor pequeñita, está a punto de empezar a florecer, ya tiene sus primos capullos. Es una planta que soporta muy bien el sol e incluso tiene algunas propiedades de que hará para algún insecto. Ah, sí, para espantarlos. Sí. La gente lo está poniendo ahora entre medio de los tomates, entre medio de los pimientos. ¿Tajetes amarillos para Lupiñen? ¿Quién quiere un pedido? Tajetes amarillos. Tienes amarillos. Tienes amarillos.